Y todos los besos, 21 aniversario, año 97 Deja, ahora, echa la pichita Que cae, mania, toda la huesomanía Que papacitos de la cumbia Con el cuarto hueso suelo, chiquillo de hueso 12 El hueso no venga, hueso 212 El espampanante, mía, espampanante, mía El pozo, mía, la gana, la guía ¡Azora! ¡Azora! Mandito Esplodo, mamacita Sarita Y marcos enano Kennedy, mía, mía Más todos los hombros del barrio Al ritmo de los barrios Somos el estante, y mía y soporta a mí Las chiles son por el chido Hermosa, aquí, mía sabroso Si se marchó, la hermosa lluvia Que se vaya, que se vaya Para el diario fiel, la dijeros de sabor Si se marchó, la hermosa lluvia Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que no regreses Ahora, amor está Acaso amor está Todi, ensino posible Traición, el adentro Y a la lombra Internacionales avisos El barrio, la lupita y escondas Todi, mi compadre es el chido Con amor impresionante Y mucho abrazo Al ritmo de los barrios De mis hermanos Hermosa, mi hijo La madre y gobernable Ahora Y por el veneno Somos con el Más todos los hombros del barrio Que nadie me conteste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!